Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Dónde está el escollo para los sindicatos? Bueno, hay varias cuestiones que están encima de la mesa. Yo primero lanzaría un mensaje de tranquilidad y de confianza. Los ERTE se van a extender. Los ERTE están vigentes con una legislación expresa que yo creo que está generando muchos incentivos para que las empresas, en vez de despedir, estén utilizando estos ERTE. Y esto es una buena noticia y con toda seguridad se van a extender. La cuestión es cómo, ¿no? Y hay algunas discrepancias todavía que tienen que ver más que con la duración. Yo creo que con el tema de la duración se podría llegar a un consenso si hay un compromiso de que si sigue habiendo causas de fuerza mayor se extenderán a lo largo de los próximos meses, incluso después de septiembre. Yo creo que esto es razonable. Y hay algunas discrepancias en materia de las exoneraciones que dejan de pagar las empresas cuando se acogen a los ERTE. Y luego los sindicatos, lo que estamos planteando, son medidas de mejora de la prestación de desempleo de algunos colectivos que estamos viendo que están teniendo dificultades. Por ejemplo, la gente que está consumiendo o que han consumido la prestación de desempleo y al no estar incluida en ERTE no se le repone esa prestación, que es un derecho que hemos conseguido para los trabajadores que efectivamente se han visto afectados por ERTE. Es decir, que dejarían de cobrar la prestación. Y lo que estamos planteando es que se iguale a estas personas que han sido despedidas o que están cubriendo sus ingresos con el paro, pero que se les está terminando. Y es uno de los escollos, o por ejemplo, que va a ocurrir con el cese de actividad de los autónomos, donde lo razonable sería que se alargara en las mismas condiciones que el resto de personas. ¿Son escollos subsanables? ¿Les separan mucho, por ejemplo, de lo que dice la patronal a lo que dicen ustedes? Bueno, está complicado. Está complicado, son subsanables, en mi opinión son subsanables, pero va a estar complicado, en mi opinión. Hay poco tiempo, nos hemos convocado para seguir negociando esta semana, a lo largo del día de mañana, pero en todo caso también me gustaría aclarar que la comisión de seguimiento tripartita de los ERTE, que es donde estamos discutiendo de esto, la finalidad que tiene es analizar cómo están evolucionando los ERTE y proponer mejoras a una legislación que ya hemos acordado. Por eso quiero lanzar ese mensaje de tranquilidad, en el sentido de que los ERTE que han funcionado para evitar centenares de miles de despidos en nuestro país, con toda seguridad, van a seguir funcionando en los próximos meses. Lo que estamos tratando es de mejorar la herramienta, pero herramienta va a haber. ¿En esa comisión de seguimiento van detectando, o no sé si siguen recibiendo, sobre todo en los sindicatos, muchas quejas todavía por impagos de estos ERTE? Sí, sigue habiendo personas que llaman a la organización, que llaman al sindicato, que nos trasladan, que todavía no han cobrado, y esto evidentemente es un enorme problema. Yo no sé cuantificar el número de personas, es relevante, porque vamos con que hubiera una que no hubiera cobrado a estas alturas, es relevante, y creo que nos tiene que llevar a una reflexión, y es la dotación de medios, tanto humanos como técnicos, de nuestra administración pública, y una necesidad de mejorar técnica y digitalmente la administración pública, porque puedo garantizar a las personas que estén viviendo el drama de no haber cobrado el ERTE, que el trabajo de los empleados y las empleadas públicas del SEPE está siendo enorme. Están trabajando finas de semana, están trabajando sin descanso, por tanto esto lo puedo garantizar, pero evidentemente hay un problema que habrá que solventar y que exigimos que se resuelva cuanto antes, claro. Paralelamente a esta negociación de los ERTE empezó ayer una cumbre de la COE, organizada por la COE, con varios empresarios, importantes empresarios al menos los que participaron ayer en la sesión de ayer vía telemántica, para buscar una salida a la crisis, para hacer también un diagnóstico. Quiero que escuche con nosotros a Ana Botín, presidenta del Banco Santander, y a Pablo Isla de Inditex. Creo que nos toca entre todos conformar un plan de choque de creación de empleo. Y dos de los sectores en los que me gustaría enfocarme, y por supuesto hay otros, son el sector turístico y restauración, y un plan de ayuda de compra de vivienda sostenible para jóvenes. Que tan importante como las medidas que se tomen es no desmontar lo que está funcionando. Que no hay que revertir las reformas eficaces. Que la economía española lo que necesita es ser más flexible y competitiva. Y que no hay que introducir rigideces que sean negativas para la creación de empleo. ¿Cómo le sonaron las propuestas, los diagnósticos que hicieron algunos de los empresarios? Yo ayer me quedé preocupado. Escuchando esto, así dicho, seguramente es muy difícil no compartirlo. Pero a poco que uno sepa interpretar lo que se dicen en esas declaraciones, yo me quedé un tanto preocupado. Porque estamos hablando seguramente de los empresarios y las empresarias más influyentes y más potentes que tiene ahora mismo España. Y ayer salieron algunos mensajes que, si los desentrañamos para que lo pueda entender toda la audiencia, vienen a decir que hay que seguir apostando por la reforma laboral, es decir, por la devaluación salarial. Que no hay que tocar los impuestos en un país que paga una contribución fiscal de 75.400 millones menos que la media europea. Y creo que en estos momentos esto no se puede plantear así. España tiene que mejorar su contribución fiscal. No ahora, no la semana que viene, todavía en esta situación de medio de la pandemia prácticamente. Pero sí en una perspectiva de medio plazo indiscutiblemente. Y también escucho un mensaje, por ejemplo, en el sector financiero, pues poco menos que instando al Estado a través del ICO a avalar lo que podría ser una vuelta de tuerca en la política inmobiliaria de precios altos de la vivienda, que no me parece muy razonable. Yo creo que España lo que tiene que avanzar es por un modelo económico que vaya avanzando, que vaya mejorando, que sepa que va a tener que ser competitivo por la vía de la digitalización, de la inversión productiva en I más D, de desarrollar otros sectores junto al turismo, el auto y otros que son fundamentales, evidentemente. Y creo que sería exigible a estos grandes empresarios de nuestro país un mensaje un poco más afinado. No quiero quedarme en el análisis de los titulares. Vamos a esperar a que acabe la conferencia, a ver qué dicen. Pero yo me quedé aquí un poco preocupado porque hoy viejas recetas cuando creo que necesitamos nuevas propuestas. ¿Sí coincidiría con ellos en esa necesidad de consensos para la reconstrucción del país? Sí, esa fue la parte que más me gustó de lo que pude escuchar. Yo creo que, evidentemente, la polarización y la crispación política es lo peor que le puede ocurrir a nuestro país en este momento. España se juega ahora medio partido de lo que nos viene por delante en Europa, en cómo resuelve a Europa la salida y la inversión pública que tiene que impulsar la salida de la crisis en el próximo año, en los próximos dos años. Y creo que el debate de crispación, creo que la sensación esta guerra civilista que a veces tenemos es lo peor que nos puede ocurrir. Creo que hay que hacer un llamamiento a los consensos políticos. Yo ya sé que los consensos políticos de perímetro general es imposible. En España en este momento hay fuerzas disruptivas como Vox que no buscan eso, pero creo que es exigible mayor altura de miras en algunas fuerzas políticas y no seguir crispando la vida. En ese terreno, aparte de la intervención que mañana vamos a hacer en la Comisión de Reconstrucción del Congreso de los Diputados para plantear cinco o seis políticas estratégicas, industrial y sectorial, fiscal, laboral, que creo que necesita España, sostenimiento de los servicios públicos, evidentemente, y la política de protección social. Yo creo que ahí hay que buscar, por lo menos, compromisos de común denominador, de mínimo común denominador, para avanzar en un momento, como digo, en el que los recursos que se liberen de Europa y en qué condiciones van a venir esos recursos, va a definir el modelo de salida de España de una crisis que va a ser muy dura, pero que tenemos que tratar de hacer que sea lo más corta posible. Esos compromisos son los que le piden también a unos presupuestos, y se lo digo porque ahora que hablamos de consensos hay una cuestión que tiene pendiente este gobierno, que es la aprobación de los presupuestos generales del Estado, y estamos contando, luego entra nuestro compañero Óscar García a ampliarlo, pero estamos contando que para apoyar esas cuentas hay partidos como Ciudadanos que piden primero que haya un consenso entre los agentes sociales. Ciudadanos vienen a decir, si hay consenso en los presupuestos con los agentes sociales, hombre, es muy difícil no apoyar esos presupuestos, incluso lo tendría difícil el Partido Popular. Bueno, nosotros hemos instado al gobierno a que de forma paralela a la comisión parlamentaria, a la que, digo, comparecemos mañana mismo, se abra una mesa de diálogo social que aborde todo el perímetro de reconstrucción de lo que necesita España, y donde, claro, que podrían pactarse muchas medidas que tuvieran impacto presupuestario, y donde además podamos decidir, por ejemplo, cómo hay que hacer la política industrial en España para no volver a viejos esquemas. Es decir, España no puede ir a un sistema de que recursos que vengan de Europa se canalicen por la vía de la subvención en los sectores clásicos de nuestro país, sino habrá que buscar qué deficiencias tenemos, qué sectores pueden ser competitivos en el futuro, qué déficit tienen esos sectores en materias como la formación permanente, como la internacionalización, como la digitalización, y cómo el impulso público puede cubrir esas carencias. Pues hagamos esto con visión de perspectiva. Yo creo que los agentes sociales podemos jugar ahí un papel determinante, que claro que podrían marcar pautas para esos presupuestos generales del Estado que tendrían que conllevar un consenso, ya digo, si puede ser amplio o mejor, y si no, pues bueno, pues al menos que salgan para adelante, porque es absolutamente necesario renovar los presupuestos generales del Estado. Yo no sé si la gente es consciente en la que nos metemos, si esto no es así, en un momento en el que la Unión Europea, que va a tener un debate intensísimo sobre cómo se canalizan los fondos de reconstrucción, ni más ni menos que viera que la cuarta economía de la zona euro es imposible ponerse de acuerdo una mayoría parlamentaria. Yo creo que el Gobierno tiene que impulsar ese acuerdo y algunos partidos tienen que salir de la estrategia de la crispación que creo que el pueblo español no va a aceptar en el medio y en el largo plazo. Bueno, y sordo, señor general de Comisiones Obreras, muchísimas gracias y muy buenos días. Buenos días, hasta luego.